I'm on my own, but I'm never alone, on a road to wherever I want, and you see I go with the wind, the places I've been, I keep... Bienvenidos Carmaníacos, yo soy Luis Demen, si aún no me siguen, arroba Luis Demen en todas las redes sociales, y arroba Carmaníamx para seguir todo lo que hace Carmaníacos, que soy yo, pero solo son coches. Hoy estoy en un coche, en un SUV, que me da mucho gusto tener, tuve un problema por ahí con la grabación, me lo volvieron a prestar, y bueno, pues ha estado lloviendo, entonces estoy haciendo lo más que se puede para que tengan ustedes el contenido completo, porque ya no la voy a volver a pedir, C40 de Volvo, una opción de pilas, interesante, que creo, puede gustar muchísimo. Vamos a conocerla, y quiero leer todos sus comentarios, vámonos. Tenemos este pequeño eléctrico de Volvo C40, que definitivamente me gustó. No lo voy a resumir solo así, se los voy a platicar. Si pueden ver este C40 en el exterior, lo que tiene de diferente es que no tenemos una parrilla, si tenemos el logo, pero tenemos una parrilla plana, no hay entrada de aire, porque precisamente ahí tenemos un pequeño, una pequeña cajuelita de 30 litros en el cofre, ya que el motor va a los ejes y va en la parte trasera, bueno, o en la parte baja de esto. Ahora, me gustan las luces diurnas, seguimos teniendo cuestiones de tecnología y seguridad, que Volvo siempre ha presumido y siempre ha evolucionado con sus modelos. Tenemos luces de niebla en la parte baja, hay una pequeña entrada, sí, de aire para la parte del motor, como les decía, a la altura del eje y hacia los frenos. Entonces, bien, me gusta este auto, me gusta, el color está muy bueno, la verdad es que se ve muy bien. Y lo que sí tiene es que juega con la inconexión del bitono para hacer de este un auto mucho más jovial, más atractivo, rines en dos tonos también, me gusta mucho eso. Los arcos de rueda en plástico, en estas como molduras que van también en la parte baja de la camioneta, para simular que pudiese hacer un off-road extremo. Ahora, esta cuestión de tecnología y de implementación de cuestiones eléctricas son de la parte del futuro eléctrico que tiene Volvo. Me gusta mucho el diseño trasero, la parte del techo, cómo remata con un spoiler dividido para poder bajar realmente ese aire que va por el techo hacia el spoiler trasero y darle, recuerden, en los autos eléctricos es muy importante, mucho mejor coeficiente de aerodinámica, que esto es una parte principal para los autos eléctricos para generar menos drag, para poder dar más kilómetros con la autonomía o más bien con las baterías que ya se tienen. Entonces, bien, me encantan las luces traseras, le dan un look bastante interesante y el diseño me gusta, este doblez aquí que tiene. Tenemos, por supuesto, dos motores, ya les platicaré, por eso dice Recharge Twin y creo que es un auto o un SUV muy cómodo, muy bien logrado y que las críticas a nivel mundial le han favorecido. Y esto no significa otra cosa más que Volvo está haciendo bien su tarea, Volvo está haciendo bien todo para esta transición que quiere tener hacia los autos eléctricos y dejar de tener autos de combustión interna, que se dice fácil, pero creo que es una tarea muy, muy complicada. Ahora vean esta parte de aerodinámica en la parte trasera. Me gusta, ustedes disculparán el agua, pero estaba chispeando todavía. Vamos a hablar de los motores, porque tiene dos motores eléctricos, cada uno de 204 caballos de fuerza y 330 Nm, van acoplados a cada uno de los ejes. En total tendríamos 408 caballos y 660 Nm, la tracción es all-wheel drive o permanente. La transmisión es automática de una velocidad, consumo que tuve en promedio cuando más abusé del acelerador, 21.8 kWh. Ahora aquí ven la cajuelita de 30 litros que tenemos en la parte frontal. El 0 a 100 lo hace en 4.7 segundos, lo que habla de su capacidad de arrastre y la autonomía a 449 kilómetros, que es un muy buen número para un auto que no es citadino, que ya se vuelve muy usable y que se vuelve un auto bastante deseable, tanto por prestaciones, por autonomía, como por cuestiones al interior que pueden gustarle en este segmento de autos eléctricos premium. La cajuela de la parte trasera, que digamos sería la normal, es por supuesto con un portón eléctrico, 413 litros de espacio, tenemos una cajuela de muy buen tamaño, de boca amplia y aquí abajo tenemos un pequeño cargador de viaje que está todo mal acomodado. Yo no lo acomodé, que no crean que nada más lo vente ahí, así estaba. Pero este cargador nos sirve para cuestiones prácticas y no es que no tenemos un wallpack en casa o en la oficina o no nos conectamos a alguna de las tomas que hoy todavía en México son gratuitas. Entonces, bueno, este sí ayuda, aunque es más lento, si lo tenemos en 220 es mucho más rápido. Ahora les decía, tenemos cierre centralizado también en la parte trasera, algo que pues necesitaremos un auto premium y en caso de Volvo, pues no es excepción. Ahora el interior, lo interesante es que tenemos muy buena manufactura de los asientos, pero no hay nada de piel. Aunque ustedes lo vean así, no tenemos nada de piel, es un auto bien logrado con cuestiones y materiales reciclables, materiales verdes en cuestión de armado. También Volvo se está dando a la tarea de hacer vehículos verdes que no utilicen ciertas cuestiones que pues no deberían. Google Ready, actualizaciones automáticas, Harman Kardon, Google Play, sistemas de seguridad. Este auto es 100% Google. A mí es una de las cosas que no me gustó porque soy Apple y me costó mucho trabajo. No pude emparejar, obviamente, solo como un Bluetooth tradicional y no tuve mi replicación de mi Apple CarPlay. Creo que esto es uno de los pasos siguientes que debe hacer la marca. No solo cerrarlo a Google, sino más bien abrirlo a los dos sistemas operativos y basarse en Google, pero teniendo en cuenta los dos. Entonces creo que es bastante bueno esto. Vemos, por supuesto, el interior típico de Volvo, un clúster digital. Tenemos pantalla al centro. Tenemos muy buenos materiales. Les decía, aunque parece piel, no es piel. Ya no tenemos piel. Entonces son cosas que creo que ha hecho muy bien Volvo. Tenemos unas cuestiones de molduras traslúcidas que cuando pagamos y es de noche, el auto se prende en blanco. Entonces nos da muy buenos detalles. Entonces bien, creo que es un auto, un SUV que logra esta transición. Un millón trescientos setenta y nueve novecientos. No es un precio tan descabellado pensando que es una marca premium, segura, conectada y sobre todo que es un auto eléctrico de más de cuatrocientos kilómetros de autonomía. Entonces creo que C40 se pone muy bien en la competencia. Sí, es una opción de pila, bueno, eléctrica, que realmente logra muy bien su trabajo y que al final del día lo que consigue es convencernos de que el futuro eléctrico, al menos el que está plasmando Volvo, pinta muy bien. Y la verdad es que sí. Ahora, hay cositas que a mí no me gustaron. Sentí como el menú muy hecho para Google, muy poco para cualquier otro tipo de marca Apple. Y eso no me gustó porque soy usuario Apple. Pero si tú usas Google, esto está brutal porque conectas absolutamente todo. Y esto, pues a futuro va a ser la conexión para entre coches, menos accidentes y demás que se supone va a ser una bomba. Ahora, bien ahí. La pantalla creo que es justa. Pudo haber sido un poquito más grande. Tiene espacio el housing, las salidas de aire acondicionado. Pero está perfecta para el precio, para poderse ofrecer como algo asequible y que no sea algo imposible. Entonces, bien. Ahora, la aceleración muy buena. La respuesta la sabemos en los autos eléctricos. Como tenemos todo el tiempo el torque y entonces en cuanto pedimos y aceleramos, pues tenemos absolutamente toda la potencia disponible. Y esas son de las cosas que nos gusta ahora. Por ejemplo, subí a la Jusco y regresé al subir llegué con 59% de batería, 58% de batería. Y de regreso hasta periférico cargué a 61%. ¿Qué significa esto? Que la regeneración está bien controlada, está bien hecha. La verdad es que creo que es una camioneta que se comporta muy bien. La calidad de insonorización me fascinó. Por eso es una camioneta tan pequeña. Filtra muy bien los sonidos, tanto el rodamiento como exteriores. Y eso, pues, es lo que uno paga como premium. Entonces, bien. Eso me gusta. Buen sonido, buena calidad de asientos y manufactura. Aunque el asiento delantero yo lo siento muy alto. Me siento como que voy manejando muy, muy alto. Pero es algo que a mí en lo personal, Luis, no me encanta. A mí me gusta ir como pegado al piso. Pero hay mucha gente que le encanta incluso ver hasta el cofre. Bueno, en esta camioneta no será un problema. Entonces, bien por ahí. Ahora, creo que en términos generales Volvo renace desde XC90. Y empiece a tener cada vez un producto nuevo, un producto nuevo. Y cada uno de los que ha lanzado han sido un boom. Han sido grandes lanzamientos y muy bien recibidos. Y el caso de XC40 es el mismo. Creo que a nivel mundial la prensa se ha rendido a los pies de esta evolución de Volvo. Y la verdad es que XC40 lo hace muy bien. No sentimos que sea un eléctrico. Se maneja muy bien. Es responsivo. Es buena la dirección. No vamos a decir que es un deportivo ni que apunta a donde giramos porque no es tan así. Tampoco es dura. Pero sí es una camioneta que puedes usar tanto en carretera como en ciudad. Con familia, solo. Con carga, con lo que quieras. Y va a funcionar dentro del rango de consumo que tengas. Por supuesto, tu autonomía será la que dicte esto. Pero hoy con un cargador en casa no tienes ese problema. Entonces, bien. Me gusta. Creo que bien logrado. Estoy consumiendo, la verdad, que bastante... Tengo un buen rendimiento. En general trae 21.8 kilowatts hora cada 100 kilómetros. Ese es el total. Pero yo lo había reducido hasta 19.8. No sé si tuvo que ver la bajada. Pero bueno, bastante bueno. La verdad es que creo que muy bien. Yo soy Luis de Mendieta. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y seguirme en las demás redes sociales. Los estoy viendo. Fuyense mucho. No olviden suscribirse y suscribirse y suscribirse.